Desperto en la mañana Que todo iba bien, mil lágrimas perdidas Se esconden sentimientos sobre la piel Y que me quema y me envenena Y está matando, está matándome Y ya no tengo nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada De que no sirven tantos juegos y llamar, nada Si nadie se equivoca, si nadie hace nada, nada Y está la distancia, la que me obliga hoy a pedir perdón Al tiempo que no pasó Y que nos tiene presos esta ambición Nos pasará factura Quiero sentir tu respiración Y quiero que me digas Que nuestra amistad es cosa de los dos Y que me quema y me envenena Y está matando, está matándome Y ya no tengo nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada De que no sirven tantos juegos y llamar, nada Si nadie se equivoca, si nadie hace nada, nada Si nadie se equivoca, si nadie se equivoca, si nadie hace nada Y que me quema y me envenena Y está matando, está matándome Y ya no tengo nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada De que no sirven tantos juegos y llamadas, nada Si nadie se equivoca, si nadie hace nada, nada Y ya no tengo nada, nada Camino por la calle, voy mirando a nada, nada Si no te encuentro hoy, es que no encuentro nada, nada ¿Cómo decirle ya que sin ti no soy nada? Nada ¿Cómo decirle ya que sin ti no soy nada? ¿Cómo decirle ya que sin ti no soy nada?